La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Libro 2 Capítulo 2 Humilde en sumisión Cuando el hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los otros, y sin dificultad satisface a los que están enojados contra él. Dios protege y salva al humilde, al humilde ama y consuela, al humilde se inclina, al humilde concede gracia abundante, y después de la humillación lo lleva a la gloria. Al humilde Dios le revela sus secretos, lo invita y suavemente lo atrae hacia sí. El humilde, aún en la afrenta, mantiene la tranquilidad, porque su confianza está en Dios y no en los hombres. No pienses haber adelantado mucho si no te estimas el más pequeño de todos. Amén. Amén. Amén.